Música Esto es porque antes el Fondo Educativo de Nación iba directamente a las provincias las provincias lo giraban en forma de coparticipación iba a una partida que era renta general y uno lo podía usar para lo que uno quería ahora los fondos educativos vienen directamente de Nación al municipio y vienen afectados a obras educativas entonces nosotros consideramos que lo mejor era distribuirlo en las cooperadoras que son las más que conocen las necesidades lo hacen más rápido, más eficiente y a nosotros nos sacan un problema gratis Cada cooperadora nos entrega lo que quieren hacer nosotros lo hacemos supervisar con el consejo escolar cuando lo supervisan nos traen los presupuestos lo controlamos con obra pública y si la obra excede lo que nosotros nos fijamos como un punto a repartir entre todos para que les alcance a todos si superan lo hacemos en dos etapas o en tres etapas o en cuatro etapas el parámetro es la cantidad de matrícula los colegios que tienen una matrícula de 300, 400 chicos reciben mucho más que los que tienen 10 chicos para poder llegar a todas las cooperadoras repartimos según la matrícula entre todos entonces empiezan a ejecutar lo que están haciendo y cuando se van quedando sin dinero hacen una nota, piden y como a nosotros nos va ingresando todos los meses hoy julio ya está agotada la partida pero agosto, septiembre pueden volver a pedir una partida y nosotros de acuerdo a los recursos vemos lo que podemos repartirles a las cooperadoras y le entregamos una segunda etapa y así sucesivamente hasta fin de año y después una vez que se termina este año planifican para el 2014 y así seguimos cada dos o tres meses algunos lo hacen más rápido disponibilidad de mano de obra lo hacen más rápido y a lo mejor vamos a hacer 45 días